Yo soy la reina Miles ocasiones, pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Yo soy el rey del despecho, el que le canta A los que tienen destrozado el corazón Aunque cantarle al amor también me encanta Muchos encuentran el remedio en mi garganta Para olvidar una amarga decepción Somos la reina y el rey aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor Cuando yo sufro por culpa de un amor Busco aliviar mi corazón triste y desecho Y sé que muchos también hacen como yo A la cantina van a calmar su dolor Con unas copas oyendo al rey del despecho Yo también cuando lastiman mi alma buena Y cuando lloro por culpa de un amor Me voy al bar y frente a unas copas llenas Así también como lo hacen ellas Oyendo a la reina calmo mi dolor Somos la reina y el rey aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor No, 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 no Gracias por ver el video.